Hoy grabo con el pijama. ¿Por qué? Porque puedo. ¡Buenas! En el vídeo de pequeña os pedía que por favor me dejarais frases de fácil versus difícil porque iba a hacer la segunda entrega del vídeo. Y hoy os traigo esa segunda parte. Hoy os traigo fácil versus difícil 2. Antes de empezar con el vídeo, quería enseñaros el peluche que le hizo Mola Pila, que le hizo Laura, la chica de Mola Pila, a Nuria, la ganadora del sorteo de los 30.000. Es Dean Winchester de la serie Supernatural. No tengo ni idea, pero el muñeco me parece lo más maravilloso del mundo mundial. Espero que tengan del peluche, Nuria, que seguro que sí, porque lo elegiste tú. Vamos a empezar con el vídeo. Es fácil ponerse una lentilla. Pero es difícil si eres Eduardo Manostijeras. Es fácil pronunciar supercalifragilístico espialidoso. Supercalifragilístico espialidoso. Pero es difícil pronunciarlo sin vocales. He pronunciado al lado del final. Mierda. Es fácil usar el móvil. Pero es difícil hacerlo con guantes. A ver. Malditos guantes. Es fácil cantar bien en la ducha. Pero es difícil hacerlo bien fuera de la ducha. Yo lo le he ido, yo lo le he ido. Es fácil escribir tu nombre con la mano. Pero es difícil escribirlo con el pie. Es fácil cantar, aunque la otra yo lo haga mal. Pero es difícil si eres una manzana. Pobre manzana. Es fácil comunicarse. Mike, ¿has visto el último vídeo de Juanma? ¿Lejáis? No, pero seguro que es una mierda. Es una mierda total, sí. Lo sabía. Pero es difícil hacerlo sin hablar. Joder, Mike, ¿de qué madera están hechas las puertas? Joder, tía, es que si no me lo dices yo no me entero, ¿eh? Yo no, no me entero, tía. Me voy, me voy, me voy. Que me voy. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Quiero darle las gracias a Elvisa, a Gominuke y a Mike Projects por ayudarme a hacer este vídeo. Aquí os dejo sus canales para que vayáis a verlos. Si os ha gustado el vídeo y queréis que haga más entregas en el futuro, si queréis que haya un Fácil vs Difícil 3, tenéis que darle a Me Gusta para que yo sepa que os ha gustado. Y ponedme aquí abajo en los comentarios cuál es el Fácil vs Difícil que más os ha gustado. Ni que decir tiene que si no estás suscrito, te suscribas. Sois geniales y nos vemos el lunes que viene. Bye. Bye.